Zanaria, Mario Papá, Mario Papá, en los dedos, Zanaria, Zanaria Sigo, 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 ahí no va, la familia Zanaria Sigo, sigo, sigo ¿Qué será de mi Borinque? ¿Qué será de Puerto Rico? ¿Qué será de Puerto Rico? ¿Dónde bailas? ¿Dónde bailas? ¿Dónde bailas? ¿Dónde bailas? ¡Vamos! Que bonita bandera, que bonita bandera, es la bandera cuartorriqueña! Que bonita bandera...